Yo estoy dejando mi cabra, yo siempre he dejando mi cabra Siempre he dejando mi cabra ¿Cuál es el motivo? Yo me meto Tampoco lo digo Pero yo también tengo que ponerlo a tiro Porque se pone a tiro Yo porque el anterior cabra también tuvimos problemas Y yo le corrí este Tengo 45 años cortando caña El chico a los 14 años Tengo 55 años Tengo 55 años Los comandados 15 Se gana, si se gana Pero uno que toma no puede Eh Es un piche Mirá Puro chupado ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues ¡Gracias!